¡Suscríbete al canal! Todos juntos ganaremos con orgullo y humildad Corre, juega, vive y sueña, en el campo aprenderás Que en la lucha triunfaremos y el estadio aclamará Mérida es el club de mis amores, Mérida club de fútbol campeón Mérida siente todos sus colores, Mérida siempre unidos con honor Mérida es el club de mis amores, Mérida club de fútbol campeón Mérida siente todos sus colores, Mérida siempre unidos con honor En la escuela vivirás, formación para jugar Corre, juega, vive y sueña, en el campo aprenderás Que en la lucha triunfaremos y el estadio aclamará Mérida es el club de mis amores, Mérida club de fútbol campeón Mérida siente todos sus colores, Mérida siempre unidos con honor Mérida es el club de mis amores, Mérida club de fútbol campeón Mérida siente todos sus colores, Mérida siempre unidos con honor Mérida club de mis amores, Mérida club de fútbol campeón Mérida club de fútbol campeón